Buenas tardes. La valoración es muy clara, es muy fácil. Necesitábamos ganar, hemos ganado. Creo que hemos podido ganar más cómodamente, pero hemos fallado en el último pase o en el remate. Y bueno, aquí nadie regala nada y hay que, como siempre digo, pelear hasta el último segundo e intentar seguir sumando como hoy hemos hecho, de tres en tres. Sí, sí, perdimos, nos hicimos más largo. La segunda parte nos hicimos más largo y con todo y con eso en la segunda parte hemos tenido muchas opciones de gol, muchas. Lo que pasa es que no la hemos metido y bueno, y vuelvo a repetir, hemos jugado un poquito más largo que en la primera y cuando se juega largo pues se tiene problemas y no hay más. Bueno, pues ya buscaremos, no hay más historia, vamos a seguir intentando trabajar, intentando preparar el partido del sábado y nada más. Sabemos que hemos hecho hasta afuera porque es la quinta tarjeta y nada más. Buscaremos soluciones y a ver si somos capaces de acertar y es eso. La verdad que en la segunda parte por esa banda pues hemos entrado, evidentemente hemos cogido allí dos contra uno y hemos llegado muchas veces. Lo que pasa es que nos ha faltado pues ese último pase o el remate, que yo creo que opciones de gol hemos hecho bastantes. Bueno, pues sí, satisfecho porque hemos ganado, no hay más. Si no hubiese perdido pues no estaría, pero es igual. A mí lo único que me interesa es la actitud, el sistema, el esquema. Olvidaros de eso, olvidaros de eso, que eso no tiene... Porque nosotros prácticamente hemos jugado los mismos del domingo pasado con dos cambios nada más, creo, dos cambios, me parece que han sido. Y los cambios han sido posición por posición. Es decir, que prácticamente estaban los mismos hombres dispuestos de otra manera, pero los mismos hombres en el campo. Es cuestión de actitud. Y hoy creo que el equipo, sobre todo de inicio, ha salido muy bien y hemos tenido ocasiones muy claras. Si en la primera parte no hemos ido ganando 1-0, cuando yo creo que algún gol más podíamos haber hecho.